De Berijas Mucha potranca lo han tirado y no lo han podido contar Ya se viene, ya se viene el holacero Allá va y está ahí, ya está listo el corralón Allá va y está ahí, ya está listo el corralón Allá hay que marcar, hay que marcar de los picos Allá va con la inicial del patrón Allá va y ya se viene, ya se viene el holacero Allá va y está listo el corralón 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 Gracias por ver el video